Hola, buenas noches a todos. Quiero comenzar este directo con una frase que me gusta y me ayudó muchísimo en momentos difíciles, en momentos complicados de mi vida, que pasé hace varios años, especialmente hace 5 años atrás, específicamente. La frase es, esto también pasará. Le animo a que pongan en Google esta frase, esto también pasará, y encontrarán una historia que es muy, muy bonita e inspiradora. Vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Creo que la gente, que está bien, que tomemos medidas, creo que es correcto que salgamos lo justo y lo necesario, que nos lavemos las manos, que mantengamos la distancia, que hagamos las cosas bien, como se están haciendo hasta ahora. Veo que cada vez la gente hace lo correcto, veo que la gente se queda en sus casas. A mí, lastimosamente, yo no puedo hacer eso, soy médico y tengo que salir a trabajar. Así que al ver por la mañana que hay menos personas, veo que la gente tiene conciencia cívica de que no es un momento de salir de compra, ni de viaje, ni para nada. Es más, yo voy a suspender un viaje a Barcelona que tenía para Semana Santa. Pero también quiero decirles que las pequeñas medidas que estamos tomando de quedarnos en casa, el lavado de manos, evitar toser, etcétera, por la cara del otro, simplemente, todas esas pequeñas medidas hacen que esta epidemia de un virus nuevo y algo más fuerte, diría yo, que una simple gripe, gripe, y hay algo más peligroso también que una simple gripe, haga que se controle al final. También tengo que decir que hay una psicosis un poquito exagerada, porque si tenemos en cuenta los datos del año pasado, de que murieron 6.500 personas en España por el virus de la gripe, con un montón de ingresos hospitalarios, y en ese momento no cayó la bolsa, ni se desmoronó toda la bolsa, que yo no entiendo por qué se desmoronó también. Bueno, son cosas que pasan, la psicosis masiva. Creo que tenemos que hacer las cosas bien. Primero, uno, seguir las recomendaciones que nos dan los médicos, el gobierno, el Estado, ser obedientes, hacer las cosas de forma ordenada. Pero al mismo tiempo evitar entrar en psicosis, en un estado de alarma, un estado de psicosis social total. Porque yo muchas veces veo esto como las películas estas de terror de los zombies que salen por las calles, tampoco es eso, que la gente no se está cayendo por las calles ni muriendo, ni vemos zombies caminando por los pasillos ni por las calles. Por eso les quiero animar a que no pierdan la esperanza. 3. Recordar que los más perjudicados son las personas ancianas y las personas debilitadas. Esas personas, por sobre todo, la inmunodeprimida, los ancianos, aquellas personas que tienen debilidad de algún tipo, que permanezcan en sus casas y lejos de toda fuente de contagio. Creo que se están haciendo bien las cosas, los niños ya no van al colegio, que pueden propagar la enfermedad. La gente cada vez sale menos. Se ve incluso en la urgencia que las personas son conscientes y vienen solamente porque realmente lo necesitan y no porque vayan por adelantar una cita en consulta. Vi una cosa que para mí fue también muy sorprendente. Vi a pacientes faltar a las consultas de neurocirugía que normalmente esperan un año porque probablemente esas personas no estaban tan mal y prefirieron esperar a estar aglomeradas esperando dos horas o una hora en una consulta. Por eso creo que la gente está consciente, es consciente de que tenemos que ayudarnos entre todos para superar esta enfermedad, a este virus, para ganar la batalla que se está ganando, yo creo. Simplemente con un lavado de manos, evitar el contacto físico directo, evitar salir, solo salir para comer y para comprar. No comprar papel higiénico en exceso, ni ir a comprar todo lo que hay en el Mercadona, eso tampoco, ¿no? Hay un punto intermedio, calma, la calma y pensar siempre que esto también pasará, todas las cosas pasan y quiero que recuerden que el virus es un virus que no resiste el calor ni la luz ultravioleta, es un virus muy sensible a estas cosas y quiero recordarles que España es el país con más sol y que está cerca la primavera, que está muy cerca y muy cerca, mucho más cerca el verano, con lo cual quiero animarles a que no pierdan la esperanza, que no entren en pánico y si están en pánico que se van a morir, que no se van a morir, que simplemente hay que hacer las cosas bien y si evitamos hacer esas cosas que no se deben hacer, coger de la mano a los demás, salir por la calle para pasear o para ir de compra o lo que sea, que ya la gente no hace, simplemente con eso vamos a contener esta enfermedad y todo saldrá muy bien y les repito, esto también pasará, un beso para todos, que tengan buenas noches, un buen fin de semana y como médico mañana me toca trabajar y el domingo también, o sea que no queda más remedio, el médico tiene que trabajar, adiós, fuerza.